La media vuelta, vamos Penecho, ahí está, perdiendo a pie, la reservada se va arriba, lo busque con la escuela, con el rebeque, cuando va a tener el tiempo. Ay, se sentó en los guerrones, igual que el carpincho viejo. Yo no miraba a Canejo y Sampión. Pero el que se va es el 62, que ya tiene campana, la monta número 6, categoría de basto con encimera, vamos Paisano, vamos Martincito, ahí está Chaco Mano Rebeque, se va a ir el Martín Audicio, levantada, miró las patas, hay cara blanca, de la marca de Kiko, la monta número 6, categoría de basto, ahí está Paisano, salió medio encarrerado, acá vino el enterrón, está tratando de buscarle los cortobos, se levantó arriba el Martín, se refiere el contrabo cuando va a tener tiempo. Yo voy a cantarle a Audicio, lo relató Pascualini, yo voy a cantar. Yo no edité todavía el de la PAN o lo edité todavía, si la conoces te digo todo, no tenía tiempo ni el de la PAN. El hombre campero, salió el torbellito, mirá acá el otro, vamos Murillo, vamos todavía, me lo echó al pescar y no pudo más. Fuerte el aplauso. En el palenque número 2, lo estoy acerando a Miguel Arteriza, en el palenque número 1, ahí está Rubén Carbaudo, que el próximo domingo estará en los 11 años, de mano a mano con mi gente. Ahí lo tenés, Rubén, al aparecer de la marca de Audicio, un costado, un cara blanca. Salió Paisano, el Rubén, a buscarle a los corcobos, salió Medellín Carrero o el potro, no le da mucho juego, allá se empezó a levantar un poquito, pero no tiene juego y es queco. Hoy salió el amanecer, un famoso reservado, el que al hombre le ha tocado. 29, llegamos los sábados, vamos cambio, arrancarle a los corcobos, a la fregona de la marca de Yeco, una avenida de entrecortadas por allá, buscando un corcobo cuando va a llegar tiempo. ¡Grabio que tiene una hija! ¡Más de verdad, sí, señores! ¡Hablo con limpios fervores! Para que los poetas se inspiraran, vamos Miguelito, Arteriza, la monta número 10, categoría de basto, de la marca de Pautazo, levantámelo las patas, a los culos, Miguelito, ahí lo tenés, hecha mano al revés, que está pesado Arteriza, vamos Arteriza, viejo nomás, está pesado, está como hizo Chumbo, esa va del parque, el panador, ahí está, vamos Miguelito, Arteriza, Menucho adelante, Menucho, Menucho, volvió el basto, vamos Miguelito, no lo bajas más, no lo bajas más, mirá, qué grande, vamos tiempo. ¡Gol! ¡Buena muchachos! ¡Qué pedido! Haciendo la cara fea, mi amigo templó en la brisa. ¡Qué gusta! Viene de la provincia, Mico Blanco, en el panache número 2, ¡Ah, pa, llegó a vieja! ¡Ahí está! ¡Vamos, Ferrer! ¡Mirá que es quebrada! ¡Está pierdo el piso y quedó afuera! ¡Ah, qué golpe, hermano! ¡Apañero mejor que el de Martín! ¡Se llama Martín Gónez! ¡Viene de Villeguay! ¡El Guasuncho de la marca de Felder! ¡Un doradillo en el palenque número 3! ¡En el palenque número 1! ¡Rapidito, coquito, chingüine! ¡Céntesele en el basto! ¡En el palenque número 3! ¡El zurdo Monzón! ¡Ahí está, paisano! ¡Te re ven que es cruzado! ¡Levantamelo, Martincito! ¡Ahí está! ¡El Guasuncho de la marca del amigo Felder! ¡Se va por derecho el potro! ¡Y es tiempo lo más paisano! ¡De verdad se fue muy largo! ¡Jodo rucobiando, se lo digo! ¡Oh, disparo, manso! ¡Que ya sabes si me canso! ¡Pues improviso mejor! ¡Mamá! ¡Gracias, viejo! ¡Gracias, viejo, pataco! ¡Me voy al palenque número 1! ¡Lo tengo al Coco Chincuiní! ¡La festivalera de la marca de Pautazo! ¡Nelson Monzón preparándose! ¡No va en el palenque número 2! ¡Y en el palenque número 3! ¡El Cristian Monserrat salió! ¡El Coco Chincuiní! ¡Mirante fiero que ha parliado pie! ¡Esta yegua colorada! ¡Donde el hombre aprovecha y le gana limpiamente, paisano! ¡A la suerte compañero! ¡Pero si un sextil ya hago! ¡Una co-dequilete con el zurdo! ¡Bendinero de la marca de Vázquez! ¡Ahí está! ¡Denquilete Monzón! ¡Que trata de buscar Corcovo! ¡En el medio del campo! ¡Después de Revenque! ¡En el aire! ¡Que siempre! ¡Se fue del palenque 2! ¡Y si a decirlo me atrevo! ¡Hay que alcanzar el piso! ¡A la provincia de Córdoba! ¡A todo el público! ¡Cuando realmente aplaudía quineteando! ¡Vamos! ¡Viejo quinete santafesino! ¡De la marca de Féter! ¡El Mangangá! ¡Levantamelo! ¡Al ganeadito este! ¡A buscarle los Corcovo! ¡Ahí le buscó la Berica! ¡Allá arriba! ¡Se juntan arriba! ¡Me arrebeca hacia abajo! ¡Me busca y se quedó! ¡Tacauza y malo! ¡Cuando yo lo vi salir! ¡Que salí a jugar ese entero! ¡Ese paisano bastero! Extraordinario el trabajo de estos chicos que también hacen a la fiesta de que salga lindo y que realmente nosotros nos impidemos para hablar, para gritar de nuestra raza, de nuestra familia. ¡Ahí estás a la saga! ¡Búntamelo al oscurito de la marca de Vaso! ¡Me llope lo acabrió! ¡Ahora la trata de levantar a las riendas! ¡La baraja allá arriba! ¡Con la escuela y los remolinos! ¡Y el tiempo! ¡Que tiene tiempo cumplido! ¡El hombre de las varillas! ¡Persona joven, sencilla y jinete! ¡Decidido! ¡Y aprendo del que más viven es mejor! ¡Gracias Luis por todo este concepto! ¡Me voy con el chino! ¡Albe salió!